¡Qué valiente te sientes cuando vas con tus colegas! Tu comparsa se ríe de tu elocuencia, me vacinas mucho y te quedas con mis tetas Te sientes muy seguro y muy vivido, pero cuando te quedas solo no me sabes entrar ¿Dónde está tu elocuencia? Tu sonrisa se llena Y tu mirada está asustada y no me sabes entrar Oye chico, no me sirves para nada Y tu mirada está asustada y ahora de la verdad Oye chico, tu mirada está asustada Siempre hiciste lo mismo, arroparte entre tu gente Te da miedo mirar al exterior Será por el vacío que has dejado que haya en ti Y desperdicias tu energía No entras en mi terreno Porque cuando te quedas solo no me sabes entrar ¿Dónde está tu elocuencia? Tu sonrisa se llena Y tu mirada está asustada y no me sabes entrar Oye chico, no me sirves para nada Oye chico, no me sirves para nada Tu mirada está asustada y ahora de la verdad Oye chico, tu mirada está asustada Y tú me sirves para nada Y tu mirada está asustada Y no me sabes entrar Oye chico, no me sirve para nada Y tu mirada está asustada Ya no la ve la verdad Oye chico, tu mirada está asustada Y tu mirada está asustada Y no me sabes entrar Oye chico, no me sirve para nada Y tu mirada está asustada Y a la hora de la verdad Oye chico, tu mirada está asustada Y 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 tu mirada está asustada